Yo pensaba que eras menos cariñoso, ¿eh? No te esperaba tan cariñoso. ¿Por qué? Yo soy súper cariñoso. Y además que yo ya te dije que en cuanto tomaste la decisión de elegirme a mí para así ir conociéndome, como que ya no tengo un cambio en ti. Yo te veía ya más cariñosa, me abrazaba hasta... Yo necesitaba ver eso en ti también. Si no, al final, yo tampoco me suelto del todo. En plan, dar mi parte sensible, ¿no? Mi parte cariñosa. Parte que... El dormir contigo me encontré a gusto, porque claro, la primera vez que dormimos juntos, ¿no? Es verdad. Paola se porta bien en la cama, pero yo lo que quiero es que se porte mal. Pues yo creo que eso con los días ya iremos descubriendo cositas. Tunda. Tienes un poco de aquí manchada. ¿Y tú? También un moco. No comer delante de los pobres. Y estoy... Y no, la verdad. Este chico es lo malo. Ruth se plantea su relación con Alberto, que es el isleño más parecido a una colchoneta que hay en la villa. No para decir lo de disfrutamos y lo que surja de ello, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad, que a mí me gusta conocer a la gente poco a poco, que yo soy así también, pero tan poco a poco... O sea, a ver, sinceramente, Carmen no me preocupa, que igual me equivoco, pero viendo lo que he visto... Tú sabes, tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo entiendo. Entonces yo creo que Alberto es una persona que necesita también una persona que le dé chicha, si él es un payaso también. Yo soy su payaso. Yo siempre saco las cosas buenas de los demás y luego me como los mocos. Es impresionante. ¡Pereza! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pereza! ¡Joder, tío!